Bueno, aquí estamos con el cielo totalmente encapotado, con amenaza de lluvia, pero no tenemos lluvia. Esta mañana sí, una lluvia muy intensa y nada más. Bueno, como podrán observar en las imágenes que logramos esta tarde, las filas para salir de la ciudad de Encarnación con destino a posadas, hoy llegaron nuevamente a los 4 a 5 kilómetros de extensión debido a la gran afluencia de turistas y a la excesiva, lenta y burocrática gestión que se debe hacer en el lado de posadas para cruzar la frontera. El puente internacional Sandro González de Santa Cruz tiene 3 kilómetros de extensión, pero demanda hasta 4 horas poder cruzar la frontera entre Encarnación y posadas. Esta es una situación que se viene repitiendo y se va a ir repitiendo durante todo el verano, pese a que las autoridades de inmigraciones de la Argentina prometieron aumentar el número de funcionarios y de casillas de control en la frontera en el lado de posadas. ¿Esto qué nos estás contando? Sí, adelante, Juan Augusto. En Migración Argentina había comprometido que para el mes de noviembre de este año pasado estarían concluidas unas 17 casillas nuevas en el lado de posadas. Promesa que no se cumplió. Nuevamente, en diciembre, el director general de Migración Argentina había asegurado que reforzarían la cantidad de funcionarios, pero eso tampoco es serio. El centro de frontera del lado de posadas tiene 4 casillas para el tráfico vehicular y una serie de casillas para los colectivos. O sea, 4 vehículos pueden hacer el trámite por vez para ingresar a posadas y detrás de eso hay kilómetros de fila de vehículos esperando. Esa es la situación que se da, que se está dando ahora con esta temporada de granidad, compañero. Esto comenzó a partir del día de hoy y, por lo tanto, ¿cómo va a seguir? Porque son solamente 4 los vehículos que pueden hacer al mismo tiempo, me decías, la gestión para entrar. Por lo tanto, ¿esto se va a repetir mañana y pasado? En realidad, esto ya se vio los primeros días de enero con el retorno de paraguayos que viven en Argentina y familiares, argentinos que tienen familiares hasta en Paraguay que vinieron a pasar las fiestas de fin de año. Ya se vio el día 3, el día 4 y el día ayer, el sábado, también se vio esa misma situación. Ayer domingo no, no fue tan intenso. Y nuevamente hoy. Por lo general, esta crisis, digamos, se repite los fines de semana, los feriados largos y los días en que hay afluencia de turistas compradores a la ciudad de la Nación. Por lo tanto, ¿esto nos espera para este verano así o algo que va a cambiar ahí? Así como están las cosas, esto no tiene viso de solución, porque las promesas vienen desde ya un par de años y hasta ahora no se cumplen. Esto más bien tiende a intensificarse la situación y a volverse más crítico a medida que avancemos en el verano. Porque imagínense ustedes estar sobre el puente durante una hora y media, dos, con el intenso sol, calor o haciendo fila en la avenida. Hoy, esta tarde, la avenida Errazada, que es una avenida que conduce hacia el puente, tenía los dos carriles, tenía ocupado por vehículos. Eso da la pauta de la gran cantidad de gente y de la lentitud del control migratorio que hace que eso se vaya demorando. Juan, muchísimas gracias, muy amable. Cuando quieran, compañeros, las órdenes.